J-D-J-D-J-D-B 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 Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Henry Ramos No se puede estar Vamos, vamos, vamos Vamos a tomar esto, vamos a tomar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alec, ven, arranca como ya me contaba! ¡Alo rápido! ¡Vamos! ¡Alo rápido! ¡Ven en el carramatelín! ¡Vamos, ven! ¡Alo rápido! ¡Vamos! 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 J-D-J-D-J-D-B 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 J-D-J-D-J-D-J-D-B Gracias.